Bueno, comencemos. Buenos días, ¿cómo están? Día de sábado, día de sábado 7. Día posterior a una noticia que nos, de alguna forma, nos generó expectativas. Pero son expectativas que hay que tomarlas con calma, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo está ligado a ciertos protocolos. Así que yo el día lunes me reúno con directores y coordinadores a trabajar sobre el tema, ¿sí? Pero el día lunes, la semana que viene, no volvemos a la presencialidad. Eso queda claro. Eso por un lado, para bajar las expectativas. Por el otro, felicitarlos. Felicitarlos por tomarse su tiempo para estar presente en este encuentro, de este taller que hemos organizado especialmente para ustedes, y justamente en este contexto, y en buena hora, que RAP estén participando, porque el próximo año tenemos que hacer una serie de reajustes, de lo experimentado y vivenciado. ¿Podrías apagarle el de Merce el...? Ahí está. Está bien, está bien. Hemos experimentado una serie de vivencias que es importante revisar y reajustar. Pero no por ello hay que poner en relieve y reconocer el esfuerzo que ustedes están haciendo en esta instancia de seguir adelante participando en las clases de crónica, y si no lo pueden hacer, esa actitud de ponerse en contacto con Jorge para manifestarles que no pueden por X motivo, pero que están en el camino para terminar esto. Para la gestión del ITU es muy importante estos espacios, son espacios de encuentro y espacios de capacitación, en donde es importante vernos las caras, compartir lo vivido, las angustias vividas, y cómo revertir esas angustias en experiencias positivas y que tengan impacto positivo en nuestros estudiantes. Por ello, mis felicitaciones son dignos de imitar, de hecho, corto con ustedes y los voy a imitar porque tengo que seguir con mi tesis de maestría ya desarrollando la parte grosa, ya me aprobaron el marco teórico, así que los voy a acompañar en otra pantalla fuera del curso, pero es importante que todos sigamos trabajando y actualizando nuestros conocimientos, porque ustedes saben que esta es una vorágine que no termina más. Es cierto que uno tiene que poner el freno para hacerlo compatible con los tiempos personales, familiares, que son importantes, los de amistad y también los del trabajo. Así que, mis felicitaciones, falta poco, y Jorge, te llevas todos los laureles, porque el trabajo de seguimiento que estás haciendo es impecable. Esos videos motivacionales que les hacés a los profes me motivan a mí, así que imagínate. Bueno, gracias. Cada tanto te voy a pedir que me hagas uno a mí para decir cuando terminamos cómo llegar. Así que te agradezco infinitamente la predisposición y esa cabeza de pensar de otra forma, en otro formato, en otro chip. Así que, felicitaciones a todos y a todas. Gracias, Fabiana. Listo. Me voy con mi tesis, los dejo en buenas manos. Suerte. Bueno. Suerte. Suerte, gracias. Adiós. Bueno, muy bien, profes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ahí estábamos viendo, junto con Eleonora, hemos decidido así como... Un poco la carga con respecto a los trabajos que estábamos así como pidiendo, porque la verdad es que, bueno, estamos todos ustedes, nosotros, con mucha carga de trabajo. Estamos, bueno, con lo propio de lo que habitualmente hacemos, convirtiéndolo o adaptándolo a lo digital, y bueno, y además estamos terminando un año sumamente agobiante. Así que, para hoy, que estamos arrancando con un tema nuevo, que sería evaluar con Google, la actividad va a ser simplemente, bueno, participar de un foro, a través de opiniones y demás, pero no va a tener que ver con una producción así como las que veníamos pidiendo, porque, bueno, por ahí no estamos con tiempo, y mejor, digamos, me parece más importante que participemos en estas instancias, como decíamos hace un par de semanas, con la intención de acompañarnos, de inspirarnos, de generarnos ideas, de generarnos así como caminos para ir explorando, y que, bueno, y que por ahí el hecho de no poder cumplir con alguna consigna, no nos limite a seguir participando. Así que, bueno, hoy, como les decía, vamos a explorar un poco las herramientas de Google, que a mí particularmente me gustan, me resultan así como muy amigables, me parece que tienen una serie de ventajas, incluso por sobre alguna de las herramientas de Moodle, no sé si en cuanto a la eficacia, pero sí en cuanto a que son mucho más accesibles para nuestros estudiantes, que trabajan desde teléfonos celulares, que trabajan, digamos, con algunas limitaciones, como poder trabajar siempre desde el mismo equipo, entonces, bueno, la verdad que la posibilidad que tiene Google está todo el tiempo autoguardando los documentos, los formularios de autoguardarse, de acceder desde cualquier computadora, las posibilidades que da para el trabajo colaborativo, me parece que tienen herramientas muy piolas, así que, bueno, vamos a hacer un poco, vamos a seguir el formato de lo que venimos haciendo habitualmente con cada tema. Vamos a introducirlo hoy, vamos a presentarlo, vamos a explorar alguna de las herramientas que más se utilizan para la evaluación, de todas maneras, si alguno utiliza otra que no hayamos mencionado, está buenísimo que la traigan a la mesa para charlarla. Y la próxima, dentro de dos semanas, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a intentar, bueno, explorar un poquito las experiencias de profes del E2 con respecto a estas herramientas y cómo las han utilizado. Que, bueno, estoy ahí así como intentando recolectar porque no hay muchos profes que las utilicemos así como de modo activo y variado, todos les damos un uso más o menos parecido, sobre todo a los formularios, para obtener retroalimentación sobre algo. Pero, bueno, la verdad es que tenemos muchas opciones para usarlas y, bueno, ya después ustedes me comentarán si las están usando o no. Así que, si les parece, miren, yo les voy a colocar acá en el chat el enlace al video. Si tuvieran algún problema para verlo, como en la última clase me avisan y lo compartimos desde acá, desde el Zoom. Pero creo que va a estar bien. Y, de todos modos, el video ya está alojado en el aula virtual. Así que, el video tiene una duración de una media hora, así que, les propongo que, siendo las nueve y cuarto, nos estemos conectando nuevamente a las diez, como para, dejar un ratito para que paren, para que, si quieren pausar, retroceder, y ver de nuevo algo, lo hagan, y a las diez, nos volvemos a encender las cartas pantallas por Zoom. ¿Les parece? Perfecto. Jorge, una consulta, porque yo estoy en el aula virtual, habla Iván, de General Alvear. Estoy, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿El video es el que hay una PC con una taza de café? Módulo 3. Módulo 3, ok. Gracias. Muy bien, arrancamos entonces, ¿les parece? Hola, profesor, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ah, se me conectó la computadora, así que estoy conectado desde el celu, hasta que logre solucionarlo. Bueno, muy bien, ¿pudieron ver el video? Pudimos. Sí, sí. Bueno, muy bien, no sé si usan habitualmente estas herramientas. Sí, pero no para evaluar. Ajá, ¿y cuál es la limitación que encuentran para usarlas para la evaluación, por ejemplo? No sé, perdón, no sé si tienen corrección automática, por ejemplo, pienso en el cuestionario, y en el cuestionario de Moodle, que te puede hacer la corrección automática, no sé si en estas herramientas tienen esa posibilidad, en lo personal no las he usado, así que no, no sabría eso, pero posiblemente la explore un poco. Claro, bueno, ahí en el video yo les compartía una extensión que se descarga se descargan ahí desde desde el Drive, que permite, por ejemplo, la evaluación. Sí, la realidad es que la gran ventaja que creo que tiene Moodle es la posibilidad de que se autocalifiquen los exámenes, pero se me ocurre que sobre todo para los trabajos grupales estas herramientas están buenas porque permiten ver así como la integración, es decir, si comentan, si participan, se pueden individualizar los aportes, digamos, tienen como muchas herramientas los documentos en línea de Google como para que podamos asegurarnos de que el trabajo o el producto o el resultado final de lo que estamos viendo no fue trabajo de uno solo. Claro. Sí, en mi caso, bueno, conocía bastante de algunas de las bondades que tiene y les quería comentar seguramente alguno de ustedes lo conoce, también se pueden confeccionar rúbricas en hojas de cálculo, hacer en co-rubrics y es fabuloso, fabuloso la elaboración, la confección de rúbricas a través del drive en hojas de cálculo porque, bueno, es rápido, es fácil de modificarse y se puede también confeccionar de manera colaborativa si uno está evaluando por supuesto un grupo pero también si somos más de uno los docentes que queremos hacerlo, entonces, bueno, se hace de manera colaborativa y es muy práctico. Sí, ahí lo noto en el chat, co-rubrics. Está buenísimo, co-rubrics, ahí yo creo que en el video lo menciono, de todas maneras, para la próxima clase vamos a incluir un poco el uso de estas rúbricas, actualmente yo me encuentro junto con otra profe en Lujano que estamos trabajando con una rúbrica pero diseñada en un formulario de Google, por esto que veíamos en el video de que los formularios nos permiten elaborar secciones y distintas páginas, entonces cuando por ejemplo un alumno ingresa a la rúbrica elige a uno de sus compañeros de grupo eso lo redirecciona a un formulario o a una hoja del formulario que está diseñada para ese estudiante y ahí ellos se auto-evalúan en cuanto a trabajo en equipo. Nosotros hemos elegido esa variable que ellos permanentemente se evalúen para el trabajo en equipo porque es un tema, es un módulo conceptual que van a ver en el espacio curricular que estamos dando más adelante. Entonces todos los trabajos previos que realizan de forma grupal ellos se evalúan en cómo funcionaron grupalmente. La verdad es que está bueno y dentro de los módulos que nos quedan que vamos a ver así cómo evaluar distinto y cómo evaluar de otras formas el uso de estas herramientas para que ellos generen instrumentos de evaluación o diseñarles el instrumento de evaluación para que ellos se lo auto-administren o para que se evalúen entre ellos. Esa es una variable que está bastante buena sobre todo porque son formas de evaluar que habitualmente no usamos y que tienen una serie de ventajas como por ejemplo cuando los chicos se corrigen las producciones entre ellos nos encontramos con producciones más depuradas un poco mejor terminadas siempre está bueno que esto tenga así como una guía para corregir o sea que ellos no se corrijan simplemente con el afán de calificarse bien sino que ellos tengan una referencia concreta de cuándo una respuesta tiene puntaje completo cuándo una respuesta tiene puntaje parcial o sea armarles como una mini rúbrica o una guía para que completen las actividades prácticas pero me pasa muchas veces a mí que cuando los chicos tienen que entregar producciones grupales la primera entrega puede ser pobre y lo tienen que rehacer y la segunda entrega por ahí va un poquito mejor hasta que logramos que el trabajo esté bien como queremos pasaron dos o tres entregas y por ahí incluir la posibilidad de que ellos se auto evalúen entre ellos permite que de alguna manera la carga la carga esa de trabajo de estar haciendo esas correcciones previas se las trasladamos a ellos o sea nos aliviamos un poco también nosotros el tema de estar haciendo tantas correcciones y favorecemos un poco el aprendizaje colaborativo que ellos se expliquen que ellos se digamos se esfuercen en que sus compañeros los entiendan bueno es una variable que está buena para explorar no sé si utilizan las las presentaciones en línea para que los chicos se pongan trabajos Jorge no perdón a verse dale 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 vos no no Diego para comentarles que yo lo he trabajado pero en media con docentes en el colegio en el que trabajo o sea como compartiéndolo a los docentes para que ellos lo incorporen en sus clases y los comentarios son justamente estos que es mucho más dinámico que un powerpoint por lo tanto más rápido también y más atractivo para los para los alumnos bien Diego no yo iba a a volver sobre el tema de los formularios yo lo que son presentaciones hojas de cálculo no he logrado acostumbrarme me me parece fantástico la la posibilidad que tiene de que trabajemos colaborativamente pero no he logrado acostumbrarme estoy muy familiarizado con el paquete office y nada me cuesta mucho la máquina mía también es muy lenta me cuesta me cuesta mucho todo lo que es presentaciones hojas de cálculo word en línea si lo hago cuando no queda otra de intercambiar o que todos los profes tengamos que aportar notas a una planilla en común ahí si lo hago pero no no las no soy usuario de todos ese paquete si quería comentar de los formularios porque los uso mucho yo desde siempre tenía mi aula a través de de classroom en el primer semestre la mantuve a través de classroom ya en el segundo migré todo lo que es a a a la plataforma Mood y al tenerla en classroom la forma de evaluar que que encontraba era a través de los formularios de google me parecen fantásticos me parecen muy amigables para los alumnos más que los de Mood y tiene la opción de convertir el formulario en un cuestionario así que ahí se le asignan los valores a las preguntas e incluso se pueden hacer preguntas abiertas que después uno les asigna le hace la corrección digamos pero tiene también esa ventaja de que se corrigen que se pueden corregir solos es más yo bueno obviamente he pasado lo que son los cuestionarios de Mood pero en algunas aulas sigo dejando cada dos por tres un formulario de google forms porque me parecen como más amigables eso de poderle poner algún video alguna imagen en el medio me parece que a los alumnos les llaman más la atención son más visuales perdón yo también comparto con vos Diego esto de que visualmente tienen otros activos los formularios y son más amigables para todos la realidad es que es entendible también que muchas veces la insistencia por parte de nuestros directores y demás para que concentremos en Moodle porque bueno concentrar recursos en una sola plataforma también ayuda a la organización de los chicos pero la realidad es que muchas veces para sobre todo para cuando damos clases sincrónicas para cuando tenemos que utilizar recursos así que tienen que ser ágiles y que tienen que acceder rápido y que por ahí no sé un cuestionario en el medio de la clase para ver si entendieron son fáciles de compartir se comparten los pueden completar por el celular se puede armar una retroalimentación también a medida la verdad que son muy útiles pero bueno yo creo que de a poquito o sea nosotros ahora nos propusimos solamente armar un foro para como actividad porque entendemos que por ahí la obligación hoy en día ahora en lo urgente pasa más por Moodle por hacer actividades en Moodle que es lo que nos han requerido por ahí desde las distintas sedes pero esto como recurso para el desarrollo de las clases y para las evaluaciones de proceso me parece que está bueno está bueno para considerarlo porque porque bueno algunas de las herramientas o de las funciones que veíamos ahí en el video les facilitan mucho la vida a los chicos porque hay chicos que se conectan desde la computadora del padre cuando van a la casa del padre se conectan desde el celular cuando están en la casa de la mamá hay veces que se conectan desde la computadora del trabajo algunos chicos se trasladan hasta los centros municipales donde tienen posibilidad de conectarse y pueden acceder a uso de computadora no siempre se conectan de los mismos lugares y que puedan tener acceso a el mismo documento con el mismo programa siempre con la misma digamos que permanezca intacto el documento me conecte donde me conecte para ellos está bueno me parece que les facilita un poco las cosas además de que bueno muchas veces ellos me pasa que me hacían muchas entregas de documentos escritos a mano fotografiados la verdad es que ahora explorando un poco esta herramienta para compartirlas con ustedes me di cuenta que esta opción que tiene Google de escanear las fotografías de texto a ellos les hubiera venido muy bien porque la verdad es que la formalidad de las presentaciones cuando las entregan a mano muchas veces es bastante pobre y que puedan escanear un documento escrito a mano compartirlo con sus compañeros compartirlo con los profesores nos facilita mucho la cosa a todos porque muchas veces corregir esas fotografías es bastante complejo Mercedes vos habías levantado la mano o vi mal después hay una aplicación que me parece que estaba re buena no la quise incluir para no hacer tan largo el video pero es la de la es la de Jambar que no es tanto para evaluar pero si les recomiendo que la exploren para lo que es el desarrollo de clases porque con las pantallas táctiles es decir con celulares o con tablets permite en vinculación con MIT armar así como si fuera una pizarra digital en donde nosotros podemos ir armando trazados con los dedos cuando necesitamos a lo mejor graficar o utilizar digamos de un modo más dinámico la pantalla nos permite una vinculación que está bastante buena incluso para presentaciones de los chicos de trabajos o de de cosas que les pidamos está bastante bastante buena y lo que tienen de bueno también todas estas herramientas que por eso también con el honor decíamos de no meternos tanto en explicar cómo funcionan internet tiene a disposición un montón de tutoriales sobre cómo sacarle provecho a los documentos a las hojas de cálculo utilizar por rubrics como como sugerían recién la verdad que está lleno de unos tutoriales que son clarísimos súper bien armados bien editados así que tenemos o sea me parece que está bueno conocer que estas cosas existen porque eso nos permite así como lanzarnos a buscarlas a tratar de entenderlas un poco mejor bueno los invito a eso a que a que exploren estos documentos me parece que el año que viene ya para este año no sé si es momento de empezar a hacer nada pero teniendo en cuenta que es probable que el año que viene arranquemos también con esta modalidad y que tengamos que seguir trabajando de modo virtual o al menos alternando lo virtual con lo presencial está bueno me parece considerar nuevas herramientas sobre todo también porque me parece que los chicos valoran la novedad valoran la amplitud de recursos y eso bueno los motiva un poquito más que la motivación está bastante bastante tambaleante en estos momentos no sé si alguno quiere hacer un comentario sí una preguntita Diego o Jorge que lo han usado o Merce el formulario del drive en el video que estás presentando que estuviste presentando Jorge mencionas el tema de seguridad yo por ejemplo siento eso como que me da la impresión que es un medio inseguro que le estoy dando una puerta de acceso al alumno a informaciones personal por ejemplo claro el tema es ese que por ahí si uno no es del todo hábil en el manejo de la herramienta por ahí puede pasar eso que uno comparta inmediatamente un documento o que dé acceso a editar a un documento que solamente estaba disponible para verse o sea tiene como sus limitaciones de todas maneras bueno este es parte de los riesgos que corremos un poco yo creo que con todo lo digital yo ahí un poco mencionaba el tema del estudiante de las contraseñas de nuestros usuarios de Google porque me pasa que muchas veces cuando uso computadoras comunitarias por ejemplo yo trabajo en el hospital Pereira y estamos asistiendo a trabajar muchas veces me encuentro con sesiones abiertas de compañeros de trabajo en donde si uno tuviera tuviera algún tipo de malintención puede acceder a un montón de información valiosa así que bueno ese es un riesgo que estamos todo el tiempo corriendo pero con un poquito de atención y de práctica yo creo que se soluciona Mercedes querías decir algo ah mira es que tenés una manita aparece una manita ahí en tu pantalla ah es que mi hijo la usó ayer incluso por eso aparecí como Valentín por eso no sé yo no veo la manito no hay problema así que bueno otra un uso bastante común que le han dado a los profesores a los formularios es el de retroalimentar por ahí los profes buscan a través de los formularios que los chicos planteen si han entendido que les ha parecido la clase o que les ha parecido el recurso utilizado si lo han entendido diría que es como el uso más generalizado a partir de lo que he logrado charlar con los profes y he estado indagando el uso más común tiene que ver con eso tiene que ver con con buscar algún tipo de retroalimentación o aplicar algún tipo de encuestas y el uso por parte de los estudiantes más común tiene que ver también con el tema de las encuestas de que ellos por ahí utilizan ese instrumento para el diseño de encuestas y después eso les permite más fácilmente exportar estadísticas y gráficos entonces lo utilizan de esa forma esa es otra ventaja que veíamos ahí en el video están todos los instrumentos de Google están integrados entonces fácilmente puedo exportar un gráfico de la hoja de cálculo a los otros documentos puedo exportar desde los formularios a los documentos entonces bueno eso la verdad es que está bueno y también hay algo que por ahí se nos escapa porque estamos acostumbrados pero el hecho de que sea gratuito no es menor porque la realidad es que yo cuando me compré mi computadora este año me compré una computadora nueva y no venía con el paquete de Office uno se la ingenia por ahí no es tan fácil conseguirlo ni ni tenerlo bueno muchas veces a nuestros estudiantes se pueden ver en esa misma problemática de no contar con el paquete de Office clásico que es el que todos conocemos así que bueno no sé alguna duda algún comentario les cuento que revisando la planificación que habíamos hecho nos adelantamos una semana este encuentro estaba pautado para la semana que viene porque porque justo este coincidía con que el segundo sábado del mes era el otro pero dijimos bueno hagámoslo igual así terminamos antes porque está pautado el curso para terminar la semana del 20 de diciembre así que bueno así terminamos antes y vamos liberando el resto de las vacaciones Jorge ¿cómo estás? Hola Daniel te cuento que yo me conecté de casualidad porque dice que el encuentro anterior no pude conectarme entonces yo había sacado que era sábado por medio y te quería preguntar eso ¿cómo queda el cronograma? porque cuando me conecté vi que no que en el cronograma aparecía para el para el sábado que viene entonces digo me equivoqué me meto la plataforma igual y ahí vi el link porque tampoco me llegó por mail nada entonces de casualidad me conecté no entendía nada me perdí algo ¿no recibiste el correo de Eleonora? no bueno si les parece yo ahora voy a hacer una lista voy a hacer una lista de difusión por Whatsapp así directamente les mando yo siempre la semana previa les mando un videito para recordar y el enlace a Zoom así lo hacemos por Whatsapp que es un poquito más ágil que el mail que por ahí llega el spam o que por ahí dos rebotas Sergio tenés levantada la mano ¿accidental o voluntario? sí estoy estoy me parece que me están dando un poquito mal de internet no sé si me escuchan bien perfecto el comentario primero yo me he centrado siempre en tratar de ir ordenando todo el material en el Moodle más allá de las evaluaciones me parece que el Moodle tiene esa ventaja de que uno va poniéndole a los estudiantes todo el material disponible los temas que se van tratando etcétera me parece que se presenta como más ordenado yo tengo muy poca experiencia con las herramientas de Google o sea por supuesto uso mucho el Drive para cosas personales también para compartir documentos he utilizado también un poco el Jamboard y esas herramientas pero me parece que el Moodle como que es más unificador en el sentido que más allá de lo que siempre destacamos que es importante que los chicos conozcan el programa y todo justamente el Moodle es un poquito una herramienta que los ordena en cuanto a los temas no sé si en Google se puede lograr exactamente lo mismo si como centro de actividades coincido que está bueno concentrar en Moodle por un tema de organización propia nuestra y de los chicos la ventaja por ahí que tienen también las herramientas Google es que nos permiten incrustarlas en los formularios por ejemplo los podemos exportar a Moodle y ahí podemos hacer ahí como un juego de utilizar ambas herramientas también es cierto que bueno que ha mejorado un poco también y se ha vuelto un poco ahora más amigable todo lo que es la imagen y la interfaz de nuestra plataforma de la Moodle porque y que estamos todos un poco más habituados a usarla porque estamos obligados a hacerlo entonces todos estamos un poco más cancheros pero la realidad es que cuando no era obligatorio cuando digamos cuando no estábamos obligados a pasar por ahí para los chicos era más desconocida era como más impersonal y bueno yo por lo menos siempre me gustaba más trabajar con las herramientas Google porque a ellos les resultaba más amigable ahora ha cambiado el contexto y ellos la verdad que ya están mucho más cancheros con el Moodle porque están obligados a usarla y nosotros también entonces bueno estamos todos un poquito más cancheros y por ahí como base de operaciones está bueno mantener incluso ellos son más intuitivos entonces también la pescan mucho más rápido para nosotros bueno fue en mi caso fue bastante bajo presión este año pero en el caso de los estudiantes uno se da cuenta que la pescan de forma inmediata sí también lo que yo veo es que bueno hay momentos que también está bueno tenerlo en cuenta nosotros en Luján hemos implementado un calendario que es unificado para que todas las actividades en Moodle y las actividades sincrónicas estén de alguna manera comunicadas a todos los profesores porque la realidad es que cuando por ejemplo los chicos rinden matemática la plataforma queda queda casi que no la puede usar nadie más porque colapsa porque están todos ingresando subiendo archivos este están usando todos al mismo tiempo y la demanda al mantenimiento de la plataforma hay momentos en donde Moodle no está del todo disponible justamente por el uso que le damos entonces bueno está bueno por ahí tener a mano estos recursos y yo creo que en la medida en que nosotros los vayamos incorporando también los vamos a poder ir utilizando con más velocidad con más agilidad no va a ser todo así como una cosa de que bueno me tengo que sentar a ver cómo funciona esto yo creo que a medida que vamos usando los instrumentos nos vamos familiarizando y y así como al principio armar una clase digital era bastante complejo este con la experiencia la vamos resolviendo cada vez con más facilidad es un poco animarse a practicarlo así que bueno me parece que que está ahí puesto como el material como para más que nada como para generar la curiosidad de ir y de buscar cosas un mundo con el tema de los complementos para las de cálculo y como mencionaba mercedes el rubric otros complementos que están buenísimos este y también con este muchas de las extensiones del google chrome tienen aplicaciones muy piolas están buenísimas para trabajar este y bueno la verdad que está está muy bueno también como para que nosotros nos larguemos a curiosear ahí un poco en internet sabiendo que dónde buscar sabiendo que hay cosas que están buenas y que vienen por ese lado bueno muy bien profes estamos en horario algún comentario alguna duda bueno muy bien recuerden que esta actividad va a ser súper sencilla vamos a habilitar un foro para tener experiencias acerca del uso de estas herramientas y con eso ya vamos a cumplir tienen dificultades con las actividades previas nos avisan no hay plazos no 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 se hagan problema por eso este así como si también necesitaran asistencia así que bueno nada los despido y si no hay más comentarios ya nos volvemos a ver dentro de 12 gracias Jorge genial todo muchas gracias que tengan buen fin chau chau adiós adiós adiós